Miami continúa solidarizándose con la tragedia que vive el pueblo puertorriqueño tras el azote del huracán María. Es tremendo, ¿no? La isla enfrenta, como sabemos, problemas eléctricos, además hay problemas con las inundaciones, las telecomunicaciones. Daniela Alara trae lo último de esta crisis en Puerto Rico. Así es, nos encontramos en Manau-Winwood, donde la comunidad mayamense se une para ayudar a los damnificados en Puerto Rico tras el paso del huracán María. Puerto Rico pide ayuda a destrozados por el huracán María y en Miami se ha escuchado ese llamado. Miles de personas han llegado hasta el centro de convenciones Manau-Winwood para llevar donativos. Hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa con miembros de la representación del Partido Popular Democrático de Puerto Rico en Miami, que le hicieron un llamado especial a la comunidad. El gobierno nos está tratando de ayudar, pero tiene que salir esa calidad humana y tiene que salir ese corazón para que reconozcamos que somos nosotros mismos los que nos tenemos que ayudar. Mientras que en Miami se recaudan artículos de primera necesidad como pañales, comidas enlatadas, toallas higiénicas, agua y medicinas, los damnificados en Puerto Rico viven momentos de desesperación. Se estima que el proceso de recuperación pueda tomar años. Todavía la isla sigue sin electricidad y permanece incomunicada. Hace el momento se han reportado aproximadamente 13 muertos en la isla. Se nos explotó la puerta, las ventanas y nos salvamos la vida en el baño. Estamos incomunicados, yo no tengo teléfono, no tenemos nada. Los que estamos aquí parados de las nueve y media de la mañana, posiblemente nos quedamos sin gasolina. Estamos tres horas aquí, van, haciendo pila. En esos momentos los puertorriqueños ya enfrentan las largas líneas para sacar dinero en efectivo, comprar comida y poner gasolina. Por otro lado, los negocios han comenzado a reabrir sus puertas lentamente, pero ya algunos han sido víctimas de saqueos. También los aeropuertos que están operando han tenido fallas eléctricas que han complicado la salida y la llegada de vuelos. De parte de la legislatura estamos creando una coalición que está expandiendo de estatal a federal para apoyarlos allá en Puerto Rico y ayudarlos con los recursos que necesitan. El centro de convenciones Manau Winwood estará abierto todos los días por las próximas tres semanas para la recolecta de artículos. Y como pueden ver, los donativos no paran de llegar a ese almacén y si usted está interesado en ayudar a los damnificados en Puerto Rico, tras el paso del huracán María, pueden venir aquí a Manau Winwood, que la dirección sale en este mismo momento en sus pantallas. Reportó para América Noticias, Daniela Lara. Gracias por ver el video.